hola soy otro panda de oro chico el título de este vídeo para el chico este 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 día va a saber todo este vídeo hoy y hoy no yo que no hice el vídeo tres días después yo creo que estaba bien y en mi familia me cae el piano por aquí nada chico me cae el garrote de estos valores chico para dejar mi vida de mi canal de youtube chico necesito que revistes de los likes chicos y que se está suscribiendo a este canal bueno chicos el chico llegó el momento que voy a mostrar a mí que ya está ahí la mañana con todo que haya mandado por ahora le voy a poner este me voy a dar la parte vale chico es que es que ya vieron el vídeo de aquí abajo chicos vale chico corre todos los vídeos que vieron chico no te viaja el ata un poquito si se siente solo si equipo ustedes que están viendo este vídeo chicos que te atrae el vídeo chicos dale su like y dale su like chicos y que se suscriba el canal que hoy quiero mucho suscríbete nuevo del canal y de este se está suscribiendo no eres chico es que no se puede hacer más de este vídeo no es que está aquí vale chico mire mire chico eso que tuve ya eso que tuve ya eso que tuve ya allá una luz de aquí que yo compré la lo puse la luz la la puse ahí no sé me espera de esto no estoy llorando estoy llorando no estoy llorando no estoy llorando no estoy llorando que no hoy reviste mucho like mucho like y se suscribe de canich para llegar pare hoy chicos quiero suscriptores nuevos que chicos que revierte a los 100 mil suscriptores nuevos chicos y a los 50 de like chicos que hagamos la familia de mi canal de youtube chicos que usted atreva la fama chicos dale su like y dale su compartido que un vídeo mío no se le pide a la confrontación de este vídeo vale chicos hay un zombi nuevo chica y le corte la cabeza chicos hoy en el vídeo de yo corte la cabeza de todo eso más de esos chicos yo ya el primer dinero de la descripción con deponer a dejar de la verdad corre para el chico este vídeo chico de cáncer se sabe más linda la descripción donde ponen la tijajera la verdad y chico pero no voy a aportar qué pasó que pone la verdad corre ese no no que la chica y el segundo líder de la descripción que pone la llamar el DR de la tijajera del dueño en llevar a la casa corre corre corre